¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Jake, aquí estoy, otro día más jugando a Pokémon E! En el último episodio pasamos por dos rutas, por una ciudad, vimos que el Team Flash tramaba algo al lado de la ciudad de las piedras y después de pasar la cueva reflejos llegamos a la ciudad de Yantra ¿Yantra? ¿Es Yantra, verdad? Creo que es Yantra, voy a mirarlo un momento No sé si es Yantra, creo que es Yantra, no sé si es Yantra o Yandra, pero... Yantra, vale, conté No sé exactamente de qué vendrá Pero bueno, el caso, antes de empezar, quería decir algo Ah sí, para que lo sepáis gente, es que luego se me olvida Entre episodio y episodio, con todos los entrenadores que me salto por el camino, entreno, ¿vale? Que no creáis que no, luego decís Entreno, estás de muy bajo nivel, lo sé, lo sé Entre episodio y episodio, entreno Que yo recuerdo que Elios tenía más nivel, lo dejé Pero bueno, el caso, no sé, tampoco creo que esté muy, 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 muy mal de nivel Y luego otra cosa más que quería decir En el episodio anterior me lié y he puesto... Puse el fondo mal, puse a Ralts en vez de a Kiri en el fondo Y me lo dijisteis como 50 personas Y es como, ya, gracias al primero que me lo dijo y al segundo Y he puesto un comentario dando las gracias y avisando de que había un error Y me avisasteis muchos Y yo os lo agradezco, que os preocupéis cuando algo os sale mal y queréis que lo arregle Pero no puedo arreglarlo en pleno vídeo, lo arreglaré para el siguiente Pero si me avisáis 50, pues... Yo ya me he enterado y me acabo sintiendo mal por haber cometido el error Y lloro En fin, vamos a tirar para adelante, a ver qué es lo que pasa por aquí Ya está, ya no quería decir nada más Solamente eso del día anterior y punto, en fin ¿Qué tal tema de tu viaje, Pequejota? Eh, oye, Jake Vamos a comprar cuantos Pokémon que hemos visto ante la Poké de Escalos Costa En el fondo eso es para mí lo mismo que para ti un combate Pokémon Pues tú has visto 46 Pokémon Tengo que reconocer que me has ganado Pues vaya, porque tampoco hago nada Qué mal, pero bueno, son gajes del oficio Y es, vamos, eso que usando repletas Y yo he encontrado Pokémon que bailan de maravilla Si no recuerdo mal, el profesor nos dijo que fuéramos a saludar al Mega Yayo Si veníamos a Ciudad Yantra, ¿cierto? Tenemos que grabar al Mega Yayo que sabe sobre la Mega Evolución Sí, es verdad que lo dijo Esto, ¿a quién has dicho? Al Mega Yayo Sí, eso, claro Pues venga, vamos a buscar todos juntos al Mega Yayo ese ¿Sabéis por dónde empezar a buscar? Probablemente vamos a la torre que hay en la ciudad Según lo que he oído, a las afueras de la ciudad se alza lo que llaman Torre Maestra Lo dicho Vale, pues vamos a ir a la Torre Maestra Aunque preferiría ir al gimnasio Porque hay un gimnasio en este... Este es el gimnasio Vamos a hablar con el tío este a ver qué nos dice ¿Cuál es el gimnasio en la Torre Maestra? Realizando un entrenamiento especial Pues ok Vale He puesto el Zahori por ahí Pero vamos, tampoco lo uso demasiado Y al repente ha acabado de usar el Tirefecto ¿Quieres usar otro? No Vale, me imagino que será por aquí Vale, hola Aquí me ven y trovato Hola Mira esto, Pequejota ¿Es un baile? Vamos a preguntar Esta piedra, que mola He preguntado si era un baile No si era una piedra Me la ha dado un coleccionista de piedras A cambio de enseñarle un par de pasos de baile ¿Creéis que merece una mega piedra de esas? Toma, quédatelo tú, Pequejota Y te lo digo a ti porque eres un entrenador ¡Fueron, Meral! Oh, gracias Que aún me acuerdo del combate que echamos en la ruta 5 Y ya he obtenido una piedra insólita No tengo ni idea de qué va La piedra insólita No se llama no sé qué, Ita ¡Ay! Ostras, qué imagen más chula Esa es la Torre Maestra ¡Vaya pasada! Voy a mirar lo de la piedra insólita A ver de qué va Vuelo un montón la imagen Y voy a usar a trovo Tú adelante Adelante No sé hablar, si quieres Vale Lo que voy a mirar es un momento Lo de la piedra insólita Que probablemente estén objetos claves Una curiosa piedra que a algunos les puede parecer de gran valor Eso será No tengo ni idea de qué es Vamos, espero que me lo expliquen ahora Y si no ya lo veré Puedes hacer fotos aquí, vamos Paso a hacer fotos Y tiro hacia adelante Qué chulo Me encantan los cambios de cámara que tiene este juego Y cómo muestran los paisajes y demás Está genial Está muy currado Torre Maestra Hostia, me suena a música totalmente Final Fantasy Tera En fin Es el Megalucario, obviamente Pero lo he dicho Me suena a música totalmente Final Fantasy ¿Puedo ponerme aquí la bici? Ah, ya decía yo, pero vamos Y no creo que me pueda meter en el ascensor, ¿no? Me he metido en el ascensor, vale Ah, mira, aquí están Corellia Y ese será el Megayayo, supongo ¿Eh? Tú debes ser Jay, ¿verdad? El profesor Simplex me ha hablado mucho de ti Mucho gusto Yo soy el Megayayo El profesor y yo nos conocemos desde hace tiempo Por cierto, mi verdadero nombre es otro Pero a todos les ha dado por llamarnos así Digo yo ¿Para qué vamos a discutir? Anda, te arque a tu momento Pues me gustaría saber tu nombre, la verdad ¿Corellia será la nieta? Pero, ¿cómo es que estás tú solo? Creía que el profesor había entregado la porquedesa a un grupo de cinco chavales ¿Hay alguien más contigo? Aquí vendrán todos juntos, ahora detrás de mí ¡Ah! ¿Con quién no hablas, Pequejota? La gente me llama el Megayayo Es un placer Oh, yo me llamo Benigno Soy un amigo de Jake Yo me llamo otro gato Mucho gusto El gusto es todo mío, jóvenes discípulos del profesor Ciprés Pero solo sois tres ¿Entonces fuiste tú quien encontró la piedra insólita? Eh, no, me la han dado Voy a ser bueno, voy a decir que me la ha dado Benigno Eh, bueno, pero es casi como si le hubiera encontrado a Pequejota Bueno, quien la encontrara es irrelevante Lo que importa es su sinceridad Las mentiras no hacen sino anular la verdad hasta hacerla desaparecer Y ya que nos ponemos sinceros Te diré que esa piedra de insólita solo tiene el nombre Es un pedrusco vulgar y corriente Aposok Pues nada, fiesta en mi casa ¿Qué es el estado de revuelo que soy yo por ahí? ¿Será que ya han llegado todos? Me hace gracia el pero del Megayayo Lleva cresta, a pesar de ser tan mayor Veo que por fin has llegado a Ciudad Yantra Lugar está contentísimo ahí en su Pokéball Venga, vamos todos a ver qué se cuece ahí fuera ¿Serán Serena y Sana? ¿O algo? Sí, sí, están ahí Serena y Sana Guay Parece que ya estamos todos Pequejota ¿Dónde estabas? Tengo la impresión de que hace tiempo que no nos uníamos todo el grupo Es verdad, desde que nos vimos en la ruta 7 Oiga Megayayo, hace ya un rato que quiero preguntarle una cosa ¿Quién es esta chica? Lo sabía, su nieta Es mi nieta Corelia, la líder de gimnasio de Ciudad Yantra Bueno, discípulos del profesor Ciprés Ya que estamos todos reunidos Imagino que puedo empezar a explicaros qué es esto de la mega evolución Asumiré que todos estáis familiarizados con el fenómeno de la evolución Pokémon, ¿verdad? Claro que sí, faltaría más A ver, en pocas palabras Es cuando sacas a combatir a estos Pokémon muchas veces y se hacen fuertes Entonces se evolucionan Y también hay otras que lo hacen si le das un objeto, ¿a qué sí? Algunas especies evolucionan al alcanzar 100 grados de amistad con sus entrenadores Y otras solo pueden hacerlo en determinados lugares Exacto, hay muchas formas y seguramente habrá un... Pero, exacto Hay muchas formas y seguramente habrá un más que no conozcamos Por un momento Corelia había decidido imitar a su abuelo Pero luego ha decidido rectificar Pero la evolución es un mundo aparte Es un salto cuántico Efectivamente La mega evolución puede considerarse como la transformación de un Pokémon que, teóricamente, ya ha alcanzado su techo evolutivo Un grado superior de poder A ver si lo entiendo ¿Está diciendo que un Charmander que ya ha evolucionado a Charmille ni Charizard puede evolucionar de nuevo? Eso mismo Pero no todos los Pokémon pueden mega evolucionar Antes se usa el término transformación por un buen motivo Los efectos de la mega evolución se manifiestan únicamente en un lapso de tiempo determinado En otras palabras, se trata de una suerte de evolución temporal ¿Cómo? ¿Que el Pokémon evoluciona pero después regresa a su estado anterior? Algo así, es que estamos hablando de un tipo especial de evolución En realidad no sabemos muy poco sobre el proceso Lo que sí sabemos es que hacen falta unos objetos especiales para que ocurra Y lo más importante, el Pokémon tiene que confiar en su entrenador Confianza En otras palabras, que el vínculo que los une sea fuerte Para que produzca la mega evolución son necesarios dos objetos El Pokémon en cuestión debe llevar equipado una mega piedra Y su entrenador debe poseer un mega aro con una piedra misteriosa encrustada Sé que el profesor Cipresos ha confiado en la Pokédez a cada uno de vosotros Y yo por mi parte quisiera entregaros esto, pero... ¿Pero qué? ¿Nos tienes en ascuas? Lo siento, pero solo tengo un mega aro Es un objeto dificilísimo de encontrar Y por eso mismo mis suscripciones no avanzan demasiado Pese a tener que decidir entre vosotros quién retará a la heredera de la mega evolución Creo que yo paso, lo menos en los combates, sino el baile La mega evolución suena genial, pero no creo que yo pudiera llegar a dominarla Ni yo, aunque sería una gran experiencia y un bonito recuerdo Mi prioridad es completarla porque de si que mucha barca es porca prieta Solo queda un pequejote y serena Vamos a luchar contra ella por primera vez, tengo ganas Sois los mejores entrenadores del grupo Y con diferencia Decidamos luchando en combate, Jake Y de paso aprovechamos para ver quién es el mejor entrenador de Pueblo Boceto ¡Ay, por fin! Tenía ganas ya de luchar contra Serena Hemos necesitado dos medallas y tal para luchar Ya habíamos luchado contra todos, así que... Y solamente... Habíamos luchado con Serena dos veces, pero en conjunto, ¿no? Y eso nos mola ¿Todo listo? ¡Yeah! Cuando haya dominado la mega evolución estaré por encima del resto de los entrenadores Lo haré por mí y por mis Pokémon Porque he llegado hasta aquí, ha sido gracias a que ellos han creído en mí en todo momento Salta a la vista que tu equipo y tú eres más fuerte Pero no pienso rendirme ¡Te ganaré! ¡Ya lo verás! Y Jake versus Serena Vale Tenía ganas ya de luchar contra ella El entrenador de la Serena te desafía Solo tiene tres Pokémon Saca Mewstic ¡Ah, ya tiene Mewstic! ¿De qué nivel los tendrá? Me da miedo ¡Ah, tiene el... Macho! O sea, tiene el atacante, ¿no? Este es el... No, el atacante es el hembra Sí, exacto Tiene el Mewstic atacante que es el hembra Y personalmente a mí el que me gusta es el otro Mewstic Que es el de apoyo, que es macho Que lo quería meter en mi equipo De hecho, probablemente me lo hubiera metido en mi equipo en lugar de Ralts Si no hubiera sido porque... Porque... Porque era de apoyo Y el hembra no me gusta realmente, así que... Voz cautivadora Vale, este ataque no tengo ni idea Este es nuevo, ¿no? ¡Oh, hace pupi! Él es usado viento cortante A ver si suelta y hace golpe crítico Viento cortante no... Ope Ope Ope, por favor Bueno, pues nada Vamos a empezar a hacer carga parábola Otra vez, voz cautivadora Carga parábola He aprendido al nivel 25, ¿vale? Es un ataque nuevo tipo eléctrico Creo que solamente puede aprenderlo Helios No sé si puede aprenderlo en un nuevo Pokémon La verdad es que no lo he mirado O sea, otros Pokémon Eh... Pero se cura así mismo Lo cual, pues está bastante bien Y... No se cura una mierda de pato Eh... Pi, 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 pi No quiero que se muera Vamos a sacar a Pops De hecho, Pops creo que es el mejor Pokémon de mi equipo A pesar de que Gecko tenga tres niveles más No sé La combinación Fantasma... Fantasma cero Convierte al Pokémon en uno muy, muy bueno De hecho, creo que esto va a ser poco efectivo Sí Me hace nueve de daño Y eso que no tiene ni defensa especial apenas Lo que tiene es defensa física Y con Sombra Bill Vamos, lo he sacado porque ya tengo un ataque tipo Fantasma De hecho, aprende un montón de ataques Pops Es increíble Y... En fin Y va a hacerle bastante daño Sí, corra yo Ah, menos mal que no me ha hecho eso Antes en... ¿Cómo se dice? En Helios Porque si no me hubiera derrotado bastante Y por fin se le ha ido la pantalla Soy más rápido que él Por cierto, he estado súper entrenando un poco los Pokémon Tampoco mucho Pero quieras que no Eh... A... El ataque y la defensa se le ha subido bastante a Pops Y el ataque especial se le ha subido bastante a Helios Que ya iba siendo hora Porque está de poco nivel Y como es que... Que no hace gran cosa Y Char ha subido al nivel 30 Eh... Me suena que estaba de más nivel En fin Oh, tiene un Absol Eh... Es Absol, Absol, Absol Siniestro Le afecta la lucha y el bicho Dos ataques que no tengo Yuhu Eh... Siniestro me puede hacer bastante daño a Fantasma ¿No? Siniestro creo que hace bastante daño a Fantasma Eh... Psíquico no Eh... Roca 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 Por favor Eh... Vodafone deja de llamarme Joder Va, voy a sacar a Gecko Porque me da un poco de miedo Pero es que no se... En serio Vodafone no se cansa Me tiene hasta las narizas Lleva todos los días llamando desde un móvil Para que lo cojas En plan Uy, eh... Para que como no conoces el número Pues te llamo desde un móvil Así me lo coges Y te meto las ofertas entre pecho y espalda Que pesadilla En serio No, no, no lo aguanto No se lo cojo De hecho le cuelgo Que no me esté molestando mientras estoy grabando En serio Que el otro día me pasó eso Me llamó mientras estaba grabando Se lo cogí Y se lo corté enseguida Que fue como 5 segundos Fue coger, cortar Y decía anda a la mierda Bueno, no se lo dije La anda a la mierda llamada, ¿no? Ni tampoco en tal Porque estaba grabando Pero bueno El caso Que me tocó mucho las narices Y probablemente Ah, uh, uh Vale Eh... Va a usar una superpoción, ¿verdad? Ah, pues no, no He usado hidropulso Porque digo Va a usar una superpoción Pero me ha parecido raro Y ahora va a sacar probablemente A Kikwiladin, ¿no? Es que no sé cómo se pronuncia Pero antes se pronuncia Kikwiladin Vale Gecko ya le queda poquillo Para subir de nivel Pero también en paz Ha subido al nivel 27 Pero también está a punto De evolucionar ya en paz Y por fin Y espero esta vez Sí, Kikwiladin Espero esta vez No equivocarme en el fondo Es que el problema Que tengo con el tema De los fondos Es que tengo muchas imágenes Todos los fondos Que he ido poniéndolos He ido guardando Y luego a la hora De meterlos en el Vega Me rayo Y se me pasa Porque no me fijo Porque soy un poco inútil A ver Eh... Colmillo ignio físico Este tiene pinta No sé si tendrá Buena defensa física Podría ser quizás mejor Que colmillo ignio Asqua Quizás hace más daño No lo sé Es súper eficaz Bueno, le ha quitado La mitad de la vida Así que brazo pincho Un nuevo ataque, ¿no? ¿Planta? Sí Eh... Vale, le ha quitado La mitad de la vida Podría probar un asqua A ver si lo mataría Por el tema de que Bueno, lo debilitaría Por el tema de que Si tuviera más defensa física Que especial Pero al fin y al cabo Como le he quitado La mitad de la vida Sabía que le iba a matar De otro colmillo ignio Y ya está Y me callo ya Porque no me callo Ni debajo del agua ¡Ay, no! ¡Ay, pobrecilla! ¡Qué pena da cuando pierde! No, no puede ser ¿He perdido yo? ¡Yosh! Te he ganado, zorra Oh, me ha dado un montón Aco de dinero ¡Qué maja! El vínculo que tiene Con tu equipo es muy sólido Es evidente No me gusta perder Pero no me cabe duda De que no tendrás problemas Para dominar la mega evolución En los combates Pokémon hay ganadores Y perdedores Pero tanto vosotros Como vuestros equipos Habéis estado fantásticos La mega evolución Es una de las muchas formas De hacer más fuerte a un Pokémon Hay muchos entrenadores Que consiguen extraer Todo el potencial de sus Pokémon Sin necesidad de hacerles mega evolucionar Bien, Geek En primer lugar Deberás desafiar a Corelia La deide del gimnasio El Pokémon necesita una mega piedra Y el entrenador El mega aro Bueno, misterioso entrenador Es evidente que mi lugar Es interesado por ti Te espero en el gimnasio Para comprobar si tienes la valía suficiente Como desafiar a la heredera De la mega evolución Y por supuesto El resto de tus amigos También están invitados Hasta luego, Corelia Que probablemente sea Un entrenador de tipo acero Seguro que le darás Una alegría al profesor Si consigues dominar la mega evolución Al final que vos un rasgo propio De un entrenador fuera de serie Y eso fue lo que nos dijo el profesor ¿No? Que disfrutáramos del viaje Mientras nos soportamos Por mejorar como entrenadores Bien Y nosotros también debemos soportarnos Por mejorar como entrenadores Sí Entraremos directamente En el número uno Pues nada, Sunny Y Sunny O LOL, Sunny Bueno, para nada Y Pequejota Hasta pronto Hasta pronto, Beni Hasta luego, otro rato No hace falta comparar caso por caso Para saber que cada persona Y cada Pokémon son únicos Aún así es una gran suerte Tener a alguien con quien competir Y poder superarse uno mismo Creo que si, Dani Tú vas a seguir competiendo Haciendo dos más fuertes, Pequejota Me alegro un montón De que estemos haciendo juntos Este viaje Ay, pobrecilla Ay, pájara Vale Ahora vamos a irnos a por el gimnasio Ahora sí Lo que pasa es que, bueno Como no va a haber mucho tiempo Ya llevo 14 minutos Y no quiero que realmente Este episodio quede muy largo Porque estoy grabando esto Bastante tarde No voy a dejar Bueno, a ver Muchos me decís Es que me lo decís algunos Jake, no queremos que dejen los combates Jake, queremos que dejen los combates Jake, deja uno o dos combates por episodio Jake, deja uno o dos en todo el let's play De vez en cuando Ya habéis visto un combate bien contra Serena Vais a ver el combate de la líder Creo que ya es suficiente combates por mostrar Entonces los otros combates Lo que voy a hacer es como siempre Lo aceleraré Y pondré Probablemente la canción que pondré Ya me lo preguntaste Ya lo dije en el anterior episodio Pero probablemente pondré El de la batalla contra Seymour De... El Final Fantasy X Es la que tengo por ahí Y probablemente ponga esa de nuevo Gimnasio y entra ¿Vale? Pues ya a ver Uy, vamos a conseguir la tercera medalla Que bien Vuelo un montón Vamos a ver que nos dice el tío este Ah, puedo correr ¿Qué tal joven promesa? Ah, claro Puedo meterme con los patines Porque Cori y liba con patines Es que no sucederán de antes De tipo... Ah, de tipo lucha Uy Ah Uy Que bien me va a venir en paz Puedes ir de cara o de espalda Mientras derrotas todos los patinadores Que veas ¡A ganar! Vale Pues vamos a poner la medalla El primero Tengo de todas formas puesto el... El repartir experiencias Así que van a ganar todos experiencias Pero vamos Helios tiene que subir un poquito ya Y vamos a tirar hacia arriba Vale, me puedo montar por aquí Que guay Me gusta esta cosa aquí Vamos a empezar a luchar contra todos los entrenadores Que nos encontremos Y... Lo dicho Iremos acelerando Que guay Aunque le being detectada left Pues a ti Me a O Y Me a Que guay Ven Quay ¡Suscríbete al canal! Las cosas estas para poder enfrentarme contra la líder Bueno, voy a curarme un segundo y ahora vengo Vale, pues ya vuelvo a estar aquí en el gimnasio Y vamos a luchar contra la siguiente entrenadora Que te atacan tanto por delante o por detrás En fin Se me ha olvidado comprar super pociones Cuando he ido al centro Pokémon Quería haberlas comprado y se me ha pasado totalmente Supongo que tendré que ir de nuevo otra vez Antes de luchar contra la líder Pero vamos, es que me quedan dos super pociones Bueno, yo creo que sin super pociones podría ganarlas No debería tener problemas Pero no sé, siempre mejor además Así me ahorro tener que ir al centro Pokémon cada dos por tres A curarme En fin, siguiente entrenador Que no quiere luchar conmigo por delante Así que tendremos que luchar con él por detrás Madre mía con el haircross Y madre mía que Casi se me muere Helios y no es capaz de dar una En fin Voy a curarme un segundo Para volver a otra vez con el siguiente entrenador Y ahora hago Ah, mira, espera ¿Puedo correr así? Vale, ahora vengo Vale, ya vuelvo a estar aquí Y lo que vamos a hacer ahora es buscar al último entrenador Que tiene que estar por aquí Supongo que contra ti ya hemos luchado Estamos dando la vuelta mal a esto Pero bueno Y esta es la última entrenadora Así que vamos a ir Ah, no, de hecho hay cinco Vale, guay Pues vamos a ir a por Ah, no, o sea, creo que ya hemos luchado Bueno, da igual Vamos a luchar contra esta Dios Hariyama es enorme en este juego Pero increíblemente grande El Pokémon A ver, vamos a He comprado revivires también aparte Para no tener Ahora mismo tendría que volver Para si quisiera resucitar a Kirlia Pero bueno He comprado de todo un poco Y super pociones aquí Vamos a curar Termina de curar a Kirlia Muy bien Bueno, a Empathy Y esta entrenadora no quiere luchar contra mí No, no Vale, ya lo tenemos todo Así que ya podemos ir a por la entrenadora Oh, me encanta Guay Vale Oh, por la entrenadora Bueno, por la líder Por Corellia Oh, su perfecta entrada Aquí llega Kirlia La invicta y poderosa De toda la región La líder más famosa Vaya, está rima y todo Ope Vale, pues vamos a hablar con ella Para empezar a luchar Ah, está difícil Anda, hombre No pongas esa cara Que solo te estaba vacilando un poco Ya he visto lo fuerte que eres Así que que empiezas el espectáculo Y Jake versus Kirlia Me gustan un montón Las entradas de los entrenadores En general De los líderes La líder Kirlia te desafía La líder Kirlia se ha cambiado Vale, creo que con Bueno, no sé yo En paz Y es que está de muy bajo nivel todavía No me gustaría que me lo debilitasen Porque me gustaría que me evolucionase ya Pero no creo que evolucionase con este combate Necesita bastante experiencia todavía El mismo he usado Sorpresa Empezamos bien Ala, 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 ala Ope Venga, pues ya está Fiesta Ahora me hará Patada, salto alto Puño, incremento ¡No! Bueno, no me hace mucho daño Pero ya ha empezado a subirse el ataque ¿Vale? Y es como No me gusta que hagas eso Al menos de una confusión Vale, ya Si hubiera sido un golpe crítico Lo debilitaba Si me vuelve a hacer otro puño incremento Ah, no, vale Una hiper poción Pues empieza ¿Cuántas pociones usará cada líder? No sé si tendrá una poción para cada Pokémon Yo creo que va a tener una para cada Pokémon Pero bueno El caso no me importa ¡Ah, mira! ¡Bien! ¡Ay, qué suerte! Por fin Hacía bastante que no confuseaba con confusión Vale ¿Y se atacará a sí mismo? Estaría muy bien Sí Bien, vale, venga Adiós ¡Lol! ¡Lol! Por subirse el ataque Se ha quitado un cuarto de vida a sí mismo ¡Qué chistada! Vale ¡Guau! ¡Cuánta experiencia! ¡Oh, yeah! He patido su... He patido su la confusión Pero ha fallado No me digas ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Vamos a cambiar de Pokémon Venga Vamos a sacar a Pops Un poco por no hacer que Empathy Que de todas formas probablemente el macho se petase a Empathy Pero por no de todas formas para no dejar a Empathy sola todo... Todo el rato, todo el gimnasio Vale A ver De hecho de un par de golpes aéreos no debería ser muy difícil Luego decís ¡Oh, Jake! Tienes que entrenar Tienes a los Pokémon de muy bajo nivel Pues tengo a Pops de 4 niveles más que el macho de Corellia Pero vamos Y le he quitado más de la mitad de la vida En fin Ahora me... De hecho es que no me puede hacer nada Sí, bájame la defensa Pero todos tus ataques son de lucha de serie Tener un Pokémon Fantasma en el equipo es genial Además es a 0 Que contrarresta su debilidad a lucha Al 0 Gracias al tipo Fantasma Creo que es el primer Fantasma a 0 que hay Si escucháis la poli No os preocupéis Es que vienen a... Vienen a llevarme Por toda la droga que tengo Vamos a subir al nivel 33 Al 35 evoluciona ¿El resto del equipo también ha ganado punto de experiencia? Ok Y le voy a sacar a Jaulucha Jaulucha es lucha volador No puedo sacar a Helios porque es tipo normal No puedo sacar a Piecito porque es roca y hielo Y de un ataque a Lucha es como Adiós Piecito No sé a quién sacar No sé a quién sacar No quiero que nadie se debilite ¿Qué tienes tú? ¿Sombra? ¿Sombra vil? ¿Volador? Creo que voy a dejar a Pops Voy a dejar a Pops Venga Que Pops debería poder de un par de golpes aéreos Veis, lo tengo de más nivel En fin Qué fácil De hecho me han dicho que el... Oh, a Filagarras se va a subir mucho el ataque De hecho me han dicho que este juego es bastante fácil en general Así que... No sé A ver qué pasa Vale, golpe aéreo Que golpe aéreo creo que es un ataque que nunca falla ¿No? Ah, no le llega a quitar la mitad de la vida Qué pena A Filagarras Creo que es que no puedo... Creo que es que no puedo usar otros ataques Sigue subiéndote el ataque Sigue subiéndote el ataque Que es que no puedes hacerme nada contra mí ¿En serio? No entiendo qué le pasa a la inteligencia artificial Lo he debilitado No entiendo cómo es que no han preparado ataques Por si sacó un fantasma Si ponen a Honeche en la ruta 6 En fin, no lo entiendo Y el equipo gana experiencia Pesito sube nivel 30 Muy bien Y quiero aprender canon Vale, canon también lo tengo con... Con Gecko A ver... Un canto que ataca al objetivo Cuanto más Pokémon lo usa más aumenta de potencia Vale, está bien Y... Viento y hielo que hace... Ataque con aire helado que baja la velocidad de los rivales Ataca a todo el mundo Rayo multicolor que puede reducir el ataque Voy a quitarle viento y hielo Que me viene bien para las gordas y demás Pero total, como uso repelentes y tal Tampoco me enfrento contra muchas gordas Aunque sé que viene bien para... Que las gordas vienen bien para... Uy, empecé a subir el año 29 Que las gordas vienen muy bien para... Que aparezcan Pokémon Shiny Que hace que sea más fácil En vez de ser una posibilidad entre 8000 y pico Son 5 entre... 8000 y pico Eh, pero ¿cómo? Ya que ha ganado 5.120 por vencer Lol, Serena me ha dado más dinero Horror, pavor y desastre Con él le ha quedado para el arrastre Cuán arrebatadora fuerza Tu poder con creces y me supera Es broma, ya quisieras tú Pero sí que es verdad que me has ganado Y reconozco tu esfuerzo Y para muestra un botón O mejor, una medalla Y hemos obtenido la tercera medalla De la región de Kalos Del hermanos de... La líder de lucha Que no sé por qué no es de acero Pero bueno Y hemos recibido la medalla Lid ¿Lid? ¿Por qué Lid? De más no te colegiría Con la medalla Lid Todos los Pokémon hasta nivel 50 Tomedecerán Incluidos los que haya juguetes Teniendo bien entendido el cambio con tu amigo Además te permito usar surf Fuera de los combates Para avanzar sobre el agua No tengo surf Y para postre un MT Y he obtenido puño incremento Bien, eso es un buen ataque A ver si se lo enseño A algún Pokémon que pueda Y ya tengo un ataque tipo lucha Que quieras que no Nos va a venir bastante bien Esta meta se llama puño incremento Y aquí no adivinas lo que hace Pues sí, incrementar la fuerza de tus puños Conviene recordar que Cuanto más la usas Más aumentará tu ataque Y ahora hay que decirte un par de cosas La primera que siento marearte Haciéndote ir de un lado a otro Pero si quieres el Mega Aro Tendrás que subir a lo alto De la Torre Maestra La segunda es pedirte un favor Que cuando hayas dominado la Mega Evolución Me concedas a la revancha Quiero un combate de igual a igual Te espero con Lucario En lo alto de la Torre Maestra Hasta luego Karelia Ahora iré a por ti Y vamos a salir de aquí Mola un montón Es que me gusta un montón deslizarme Vale Y salgamos del gimnasio Con nuestra tercera medalla Y gente Aquí vamos a dejar el episodio Vale, voy a ir más hasta el centro Porque voy mejor con la bici Es menos ortopédica de manejar Vale Y vale Voy a dejar aquí el episodio Gente ¿Puedo bajarme de la bici? Creo que dándole otra vez al botón Vale, sí Vale, pues gente Otra vez gente, gente, gente Voy a dejar aquí el episodio Vale Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente En el que iré a la Torre Maestra A conseguir el Megaro Nada más por mi parte Así que Bye